Hernán Lombardi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, che. Hernán, bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Estuviste corriendo últimamente? Estuve corriendo, sí, porque media maratón el fin de semana. Sí, sí, se lo nota siempre activo usted. ¿Vos? No, no, yo ando en bici. Vos ando en bici. En bici. Hernán, ¿tu opinión sobre la fusión Cablevisión Telecom, Clarín Telecom? Parece que es una decisión empresaria, ¿no? Es una decisión empresaria que después tendremos... ¿Tu opinión como funcionario, como hombre que conoce de medios? Bueno, tendrá que, habrá que ver si cuando se presenten todos los trámites ante la autoridad competente, que no soy exactamente yo, si esa fusión altera o configura alguna cuestión de posición dominante de mercado o algo que vaya contra la defensa de la competencia. Ahora, Hernán, sos un hombre político y de larguísima trayectoria. No podés dejar su... Eso es larguísima trayectoria. Sí, sí, es larguísima trayectoria. No podés supeditar una opinión a la definición que pueda llegar a tener la autoridad del ENACOM o la Comisión de Defensa de la Competencia. No, no, eso me parece como funcionario, como también te diría que en términos generales, a mí, como al haber una convergencia tecnológica que se da por la revolución científico-técnica, es decir, vos por el mismo cable, por la misma fibra, pasás señales de telefonía o pasás señales de... bueno, pasás datos o pasás audio, pareciera que empresas que se dedican a determinadas actividades pueden tener algún interés de fusionarse para atacar mejor esos mercados. Lombardi, buenas tardes, Sebastián Lacunza. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? En función de lo que decía, que está ocurriendo esta convergencia que usted señala, pero ¿conoce algún ejemplo de otro país en el que haya una misma empresa que maneje un tercio del mercado de telefonía móvil, 55% de las conexiones a internet, 40% de la televisión paga, hasta 80 o 90% en algunas ciudades de televisión paga, más todo lo que tiene Clarín en el rubro medios de comunicación. ¿Conoce algún ejemplo equiparable a este? No, yo por eso me remito a lo que te decía, que habrá que ver si eso significa que permita que efectivamente funcione un sistema regulatorio normal. Me remito a lo primero que te contesté, por eso. No tengo, es una opinión formada. Lo que sí te diría, y sí tengo una opinión formada con respecto a un caso muy concreto, que fue lo que fue realmente muy malo para eso, fue la fusión que permitió Néstor Kirchner de Televisión y Multicanal. Te lo formulo de otra manera. Hasta ahora Clarín tiene determinado poder, poder de mercado, poder de influencia. Poder en el sentido más amplio, ¿sí? Determinado poder, después podemos discutir cuánto es ese poder, pero tiene determinado poder. Con esta fusión va a tener más. ¿Considerás que eso no implica ningún disvalor para la sociedad? A mí me parece que efectivamente hay que tener mucho, siempre hay que mirar cuidadosamente cualquier tema que tenga que ver con la concentración en cualquier actividad económica, pero muchísimo más en lo que tiene que ver con los medios de difusión. Pero eso no, también te diría, desconozco el tema en profundidad, digamos, pero también podés pensar que, no sé cómo, la verdad que no sé cómo fue la operación, pero también podés pensar que si hubo intercambio de acciones, como imagino que habrá sido, también los mismos accionistas tienden a regularse entre ellos, ¿no? Hernán, citaste, a mi juicio, con criterio, que fue un muy mal precedente, la fusión de cablevisión y multicanal aprobada por el gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, luego ese gobierno intentó dar pasos hacia atrás y poner límites. No lo consiguió, ¿no? No lo consiguió, no, 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 por muchos motivos no lo consiguió. Ahora, lo cierto es que cuando no bien asumió el gobierno de Mauricio Macri, lejos de tratar de revertir esa situación, la consolidó y yo diría la proyectó a través de decretos de necesidad y urgencia en primer momento y luego de diferentes resoluciones administrativas. Es decir, si al gobierno, a ustedes, les parece mal lo que hizo Kirchner, ¿por qué no lo revierten en lugar de profundizarlo? Pero yo no participo de la idea que se está profundizando. No participo de esa idea. Bueno, le quitaron los límites. Yo te diría, te voy a dar mi opinión con toda sinceridad. La ley de medios anterior era una ley muy falluta porque cuando vos le decías vamos a, por ejemplo, estaba lleno de buenas intenciones, pero vos sabés que detrás de la vieja frase que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Si vos me decís, le vamos a dar propiedad a los medios al tercer sector y a las organizaciones sociales, que parece una buena iniciativa, pero si es poco que tienen que ir a financiarse, van a financiarse al mismo estado, lo que estás dando es un poder que originó muchas deformaciones en cuanto al sistema de información que tuvo el Estado durante la década kirchnerista. Pero pregunto puntualmente sobre el aspecto de la concentración de la televisión paga, que es muy importante, que la ley anterior trataba de revertirlo y no habían asumido a Macri, anuló esa reversión y liberó a Cablevisión y a Clarín de todo límite. Sobre eso, pregunto en particular, era lo que vos marcabas con Cablevisión y Multicanal. No, no, pero yo te digo, siempre esos temas hay que mirarlos muy cuidadosamente porque yo creo que efectivamente hacen al derecho de todos a poder tener muchas fuentes de información. Insisto, hay que mirarlos siempre cuidadosamente. Si comparto, comparto en parte lo que me está diciendo, lo que no comparto es que eso esté sucediendo. De hecho no sucedió. Digamos, de hecho no sucedió. Digamos, si vos mirás lo que pasó en estos 18 meses, no sucedió. Hernán, sobre tu área específica de los medios públicos, yo ayer decía que comparado... ¿Elogio? ¿Se te ocurrió algún elogio? Sí que eres parcial, sí. Gracias. Y comparada la programación de los dos de los cuales tengo algún conocimiento, que es la TV Pública y Radio Nacional, tienen una programación no lo alineada con el gobierno, no tan alineada con el gobierno como fue durante el kirchnerismo. Hay voces opositoras, es una programación menos agresiva. Si querés eso como elogio, vaya como elogio. Ahora me preguntaba también que, no sé si por eso, pero a juzgar por los números, los medios públicos, esos dos al menos, son muy poco escuchados o vistos según el caso. Son medios públicos con poco público. ¿Cómo entendés, cómo analizás esa situación? Bueno, en todas cosas. Nosotros, como dice, los medios públicos tienen una cierta misión en cuanto a la construcción del cambio ciudadano y del cambio cultural que no voy a poner más a discutir hoy cómo se mide el rating, pero evidentemente influye esto. Pero excede un poquito la medición tradicional del rating. Quiero decir, para ser preciso de lo que estoy diciendo, nosotros los medios públicos nos resistimos a hacer sensacionalismo, maniqueísmo, todas cosas que en los medios, muchos medios privados se dan y que efectivamente te dan resultado. Te dan resultado ese culto de las malas prácticas. ¿Pero por qué bajaron tanto? ¿Por qué bajó la audiencia y los televidentes tanto respecto a la gestión anterior? No, no, es que cuando miras los números cuidadosamente, insisto, vos descontá el fútbol y estás en los mismos números que tiene el interior. En el caso de Radio Nacional es muy palmario, ¿no?, la baja de la audiencia. Bueno, yo creo que en el caso de Radio Nacional tenés, digamos, no sé lo que yo creo, la tan mentada grieta, ¿no? Viste que la grieta sea adjetiva pero nadie pone ideas concretas para ver cuál es el problema real. Parte del problema real de la grieta es cuando los actores que opinan no tienen honestidad intelectual. ¿Y qué es la honestidad intelectual? Poder elogiar cosas, argumentos de otro aunque piense diferente de otro color político y poder autocriticarse cosas. Me parece que, digamos, la persistencia de la grieta tiene que ver con mucho de eso con la falta de honestidad intelectual de los actores. Respecto a esto... ¿Y qué tiene que ver eso con...? No, 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 pero eso, déjame, vamos a aterrizar el argumento. Yo creo que la Radio Nacional era una radio nacional dominada por el fanatismo, concretamente por una deformación del periodismo que era el 6-7-8ismo para llamarlo de alguna forma y eso tiene audiencia, tiene una pequeña audiencia, pero la tiene. Cuando vos salís del fanatismo es lógico, los fanáticos no te escuchan más y está muy bien que así sea. Está muy bien decir, en los medios... A mí no me molesta que haya al revés, me parece bárbaro que se expresen todas las ideas. Lo que digo que lo público no puede expresar el fanatismo. Aún cuando tuviera audiencia. ¿Y no pensás que es posible no hacer la radio o la televisión pública que a vos no te gustaba y algunas cosas comparto, pero llegando a un público más masivo? Sí, creo que eso tiene que ser un objetivo permanente, pero nosotros también nos pusimos como objetivo toda esta cuestión de que sea un mecanismo de emulación. Yo te voy a decir, está mal que uno hable bien de lo que uno hace, pero bueno, el terreno se pone así. Yo escucho la radio y escucho ampliamente todas las voces. escucho el programa de... Tampoco entiendas de lo que yo dije que es una radio muy plural. Dije, no está tan alineada con el gobierno como durante el kirchnerismo. Son dos cosas distintas. No seas tímido. No, no soy tímido. Está muy bien. No soy tímido. Los fines de semana es una radio con diversas voces claramente. Digamos, hasta precisaría ese dato. No tanto lo de lunes a viernes. Me parece que uno escucha bueno. Son visiones. Respeto tu visión. Pero digo, vos ves en términos generales que nosotros a lo que aspiramos a que sea auténticamente un lugar donde uno pueda emular. Ahora mirá, estamos preparando justamente para el lanzamiento de la campaña electoral y el equipo de allá un código de ética para cómo van a ser los medios públicos con respecto a la campaña electoral. Y creo que está bueno que se haga una contribución con respecto a un código de ética de cómo es, insisto, permitir que todos se expresen, elogiar lo diferente. Me parece que hace una contribución en la madurez de todos. Y el derecho a réplica en medios públicos sería interesante también aplicar, ¿no? Totalmente. Bueno, hay un defensor de audiencia. Hay un defensor que está funcionando de los medios públicos. Con lo cual, la verdad, tenemos poco contacto porque justamente cumple su rol de defensor. Hernán, bajo tu órbita está Tecnópolis, ¿no? También. Sí, señor. Ahí tenés. Vamos a ver lo que yo creo... ¿Lanza cuándo? Este año. Lo que yo... Bueno, este año tuvo la apertura más grande porque se abrió para escuelas hace un mes y medio en Buenos Aires y abre el 13 de julio para el público general, pero además inventamos sobre algo que era una buena idea que era Tecnópolis. ¿Por qué no elogiar las buenas ideas que pueden haber hecho otras gestiones? Me parece que eso es un cambio. Pero le agregamos Tecnópolis Federal. Me parecía bueno. Este año se hizo Posadas, Paraná y Santa Fe. Entre Paraná y Santa Fe fueron un millón y medio de personas y no está bueno que los chicos de menos recursos en vez de tener que viajar a Buenos Aires no puedan disfrutar del arte, de la ciencia y la cultura en el interior del país y digamos sobre algo que era un buen proyecto pudimos mejorarlo. Me parece que eso hace el cambio cultural. Salir de esta cuestión iconoclasta de destruir lo que hicieron los anteriores. Me parece que eso es parte de algo normal y lógico que debiéramos aprender todos. ¿Qué diario lees primero, Hernán? Lo que pasa es que no leo he perdido la costumbre de dormir entonces a las 3 de la mañana leo soy medio antiguo leo los diarios online pero me gusta ver la edición impresa online y entonces leo en cualquier orden leo la Nación Página y Clarín. Esos son los tres de Cabecera. Lo que leo habitualmente sí. Lo que leo habitualmente después como perfil tiene la lección de fin de semana la empresa pero no sale muy bien internet leo el punto com de perfil. Hernán, gracias por atender. Hasta luego, gracias. Hernán Lombardi 19, 23 minutos.